Pero la selección más rara del Ecuador es la nuestra, del mundo, perdón ¿Qué selección para rara que tenemos? ¿Cómo queremos ganar los partidos antiguamente? A punta y pistola ¿Con quién nos íbamos? Con la metralla Caicedo Con el tanque hurtado, con la pistola Benítez, no ganamos Luego nos hicimos devotos de Dios, lo llevamos a Ulises de la Cruz Al Nazareno, nada Yo dije, tal vez hay que hacer pacto con Satanás Lo llevamos al diablo Lara, nada Dije, tal vez los jugadores están mal alimentados Lo llevamos a la cuchara Caicedo, nada Dije, tal vez les hace falta calor de madre Lo llevamos a la mamita Calderón, nada Yo dije, la clave, asustar al jugador de al frente ¡Bum! La sombra espinosa, nada ¿Qué se necesita para la delantera? Velocidad y quiebre de cintura Cuatro chorros que arranchan celulares ¿Qué velocidad? ¿Qué quiebre? Ni el ojo de águila los alcanza a ver Hasta el arco se van robando en el partido En el medio campo, cuatro matones Para recuperar la bola, un sicario Suelta la bola, suelta Y en el arco, un violador A ver, que avance el ando ¡Pum! Viola A la final, si no ganamos, nos robamos la copa Pero la traemos ¿Cómo te narran los partidos? A mí me cae mal Fox Son muy fríos, no le ponen amor al partido Messi, Messi para Tévez Tévelo para Riquelme Riquelme avanza Centra, avanza Gol, acabó Cógelo a Roberto Bonafont Esa es una bestia Dos horas antes del partido Ya te tiene sentado como Coco de la sala Así como están ahorita ustedes ¿Y cómo te narra el partido? ¡Atenti! ¡Atenti! Mi Ecuador del alma El alma se me cae al piso La recojo Sale la selección de ecuatoriana Al palpitar del evento Messi avanza Ahí lo vemos a Valencia Valencia para Suárez Suárez para Chucho Chucho sigue Chucho quebra Chucho en tu manga Falta la bola Chucho centra Feliz de gol De mi Ecuador del alma Mi Ecuador uno Argentina ocho Qué bonito Gracias país ¡Epa! ¡Qué herencia!